Hola chicos, mi nombre es Javi Pink y bienvenidos a mi canal En el vídeo de hoy les voy a hablar cómo celebré aquí en Japón el famoso Halloween Bueno, no solo les hablaré de cómo celebré el Halloween acá Sino que también les voy a hablar como qué es lo que sucede aquí en Japón con el tema del Halloween Qué cosas venden o qué hay, qué es de interesante y por qué yo les recomendaría venir a Japón en temporada de Halloween Sin pandemia, obviamente ¿Qué se vende aquí en Halloween? Bueno, en las tiendas muy conocidas en Japón como el Daiso, que es la tienda de 100 yenes Se llena de productos de Halloween muy, muy bonitos Estos productos van desde artículos de repostería Hasta accesorios para tu disfraz O si no, pequeñas figuras o cosas para adornar Muchas cosas para adornar Y lo increíblemente es que venden muchos baldes o cosas así para pedir dulces Siendo de que aquí en Japón no se hace el tema del dulce de truco Del puerta a puerta Que se hace, bueno, que se hace en Estados Unidos Que de ahí nace el Halloween O que se hace también en Latinoamérica Porque en Latinoamérica también se toma esa tradición Y se hace ese tema de pedir dulces casa por casa Aquí en Japón no se hace De hecho acá como que el Halloween es más como de los De los adultos o de los adolescentes Que tienden a disfrazarse Aunque igual la gente disfraza a los niños Y los niños se ven muy adorables disfrazados y todo eso ¡Suscríbete al canal! Y no solo cosas para decorar Sino que también en papelería Como scotch con temate de Halloween Y obviamente Disney Porque los japoneses aman Disney Entonces hacen todo Disney Versión lo que sea De verdad que puede Aquí si son fanáticos de Disney Van a ser muy felices Miren, esos son para los eventos Y es en forma de Halloween Hay de Disney Y normales ¡Ay, miren! ¡Qué lindo! Esas son bolsitas Como para llevar tus cosas Estas son como Lentejuelas Versión Halloween Y miren este gatito Que dice Happy Halloween Y miren esta calabaza Yo con esto feliz Voy a pedir tu bici Y este esqueleto No, me encanta Yo decoraría mi casa Entera de Halloween Entera, entera Y eso es una marioneta Gente, qué lindo Y obvio chicos Que no va a faltar el mo Porque los japoneses También aman mucho El mundo del mo Miren Todo de el mo Qué cosa más linda Estos accesorios Estas bellezas de cojín Qué lindo Y con esa belleza De gatitos En calabaza Y moro Y miren Todos estos adornitos No, es que son demasiado lindos Miren este Happy Halloween También aquí empiezan a salir Muchas cosas de dulces De calabaza Como en el Starbucks Que lanzan una vida especial De calabaza Y lo mismo en los supermercados Encuentras calabazas Por donde hay Y todos los dulces O queques O cosas así Están relacionadas Con las famosas calabazas Miren Estas también son de verdad Estas están mucho más baratas Y miren Hasta como con la carita Para hacer la calabacita Qué lindo Estamos en un bar Y hay tragos con temática En Halloween Y yo me pedí este ¿Cómo se llamaba este? Se llama Pesadilla chistosa congelada Pesadilla chistosa congelada Vamos a ver Qué tal Qué lindo el bar Sobre el Starbucks El Starbucks de aquí en Japón No sé si en otros países Era lo mismo Pero en Chile No lo hacen El Starbucks de aquí en Japón Saca productos Limitados De Halloween Y son Muy muy lindos Pero de verdad que Me impresionó que los de Halloween Se agotaran El mismo día que salieron Y no hubo stock de reposición O sea Al menos de los que quedaban De hecho Yo alcancé a grabar Los que estaban Solo eran los fantasmas Pero los que habían Que les voy a poner acá Una foto acá Acá Eran unas tazas de gatos Que eran hermosas Y les juro que yo Las quería Y no las pude conseguir Por nada del mundo Porque de verdad Que se agotaron O sea Yo no fui el día De que salieron Y ya ese día Los japoneses Ya se lo habían llevado todo Así que Si es que vienen En temporada de Halloween Tienen que estar atentos A la página de Starbucks En Instagram Starbucks Japón JP Aquí lo voy a poner Tienen que estar atentos A esa página Que en esa página Avisan la fecha Donde van a lanzar Los artículos Entonces Si ustedes van a querer Algo especial de Halloween Y si están acá Tienen que estar atentos A la página Para que estén A primera hora Listo para poder Comprar su taza Especial de gato O de fantasma O de vampiro O de lo que haya En Halloween En las calles Decoran muchas cosas Relacionadas con Halloween Cosas muy Muy bonitas Hay calabazas Por todas partes Los restaurantes Los malls Todos están llenos De decoraciones De Halloween Muy muy bonita Y de verdad Que es toda Una festividad Aquí Miren toda esta decoración Por Halloween Que bonito Una flea Hola Mi 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 Z Mi Mi ¡Gracias! Y retomando con lo que sucede el 31 de octubre aquí en Japón, en la tarde noche la gente tiende a disfrazarse y va a las calles más concurridas, en este caso en Osaka van todos a la famosa calle de Namba, que Namba es la calle donde están las fiestas, están los bares, está como el shopping, es como un centro así por ejemplo de Osaka, entonces ahí se reúne toda la gente disfrazada y es todo un show, ves cosas muy interesantes, yo vi hasta los repartidores de Uber que llevaban su maleta decorado por Halloween, ves a los motoqueros disfrazados yendo de aquí para allá con su moto, Bueno en Osaka hay un río que es muy conocido en Dotonbori, donde está el famoso Y ahí pasan unos botecitos y ahí en Halloween pasaban botes con gente haciendo una fiesta en los botes, bailando y todos gritaban así, era muy loco Qué buena Están haciendo una profesión Decidimos como juntarnos un ratito en esas calles pero tampoco nos metimos tanto en la multitud, por eso que mis videos son como muy cortitos o muy breves, no quise meterme mucho con la gente con esto de lo que está pasando del virus, tampoco me quería exponer demasiado en ese sentido, Entonces no quería estar tan mezclada como con el tumulto de gente, así que por eso lo que pude grabar fue como esos extractos de video Bueno chicos eso fue todo en el video de hoy, espero que le den like, que comenten si es que quieren, que se suscriban, que me sigan a mis redes sociales como Instagram, TikTok, Twitter y nos vemos en el próximo video, adiós 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 Adiós